Al menos 26 sujetos fueron detenidos esta tarde, luego de un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para evitar que invadieran un predio en la colonia San Francisco Tlalcenango, en Tláhuac. Vecinos de la colonia alertaron a la policía que los involucrados portaban armas de fuego, por lo que la dependencia implementó el operativo. Los 26 detenidos fueron enviados ante el Ministerio Público para comenzar con la investigación correspondiente. CDMX crece en arcomenú de 87% en un año en la Ciudad de México CDMX caen operadores de lojos pero la inseguridad se queda en Tláhuac. CDMX para impulsar economía, realizan remate turístico en Xochimilco. CDMX.